La joven por quien yo sufro Y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tienes corazón Si no tienes corazón Si no tienes corazón Un ser que nació sin alma Le importa poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma Le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla